De manera paulatina ha sido el regreso del sector turístico en Puebla, con un aforo hasta el 80% es como agencias de viajes terrestres, han comenzado a reactivar sus itinerarios de acuerdo a los decretos emitidos por cada destino turístico, entre los que se encuentran playas como Huatulco, Acapulco, además de Oaxaca y Taxco Guerrero. En Monterrey, Guadalajara, y bueno las playas principales, Los Cabos, Ixtapa, Acapulco, Cancún, Huatulco también ya está abierto. Estamos sacando los viajes con un 80% nosotros y ya estando allá en cada negocio, como tenemos contactos en Taxco, tenemos cada negocio un 30% para dividir a la gente, para que puedan vivir la experiencia de nuevo de volver a viajar. Para los viajes vía aérea las principales salidas son a Tijuana, Cancún y Monterrey y para el 3 de agosto las operaciones de Puebla-Houston se reactivarán sin escala cuatro veces por semana, de acuerdo con la administración del aeropuerto. En aviones tienen un promedio de un 70% a lo mejor de venta, también el vuelo de Puebla-Houston se va a reactivar el 3 de agosto con tres frecuencias a la semana, entonces eso también ya a nivel internacional pues ya nos va a poner un poquito mejor. Para el regreso a la aplicación de medidas de higiene es importante, como la limpieza de las unidades en cada viaje, además del uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial. En caso de que previo a su partida un usuario registre deficiencias de salud o una temperatura elevada, tendrá la opción de reponerlo en fechas próximas. Es importante la limpieza dentro y fuera de la unidad y colocar un tapete sanitizante, porque obviamente nosotros como vamos viajando por carretera estamos en paradas continuas, cuando ya les hacemos la invitación a que puedan viajar con nosotros, les indicamos que deben de contar con una temperatura menor a 37.5, porque no vamos a poder exponer a los demás clientes. De esta forma aseguran un nuevo empuje para el sector turístico. Con imágenes de Oscar Martínez, Daniela Casco, Azteca Noticias.